Radio Natividad no podía quedarse atrás, y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial, que reúne todo lo que necesitas, toda nuestra programación en tiempo real. Disfruta de nuestra señal en vivo. Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular. Radio Natividad en todos lados y a toda hora. Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store. Radio Natividad en tu smartphone. También se puede escuchar. Escuchas la radio católica de Tachirá. Radio Natividad. La voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar. De fiesta en el cielo. Con Alí e Isidra. Música Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos. Escuchamos por internet, www.radionatividad.com, proclamando la buena nueva al mundo. Música Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, ¿quién es? Bueno, vamos a ver quién es, porque el Señor sigue suscitando manifestaciones extraordinarias. Aquí está nada menos que la hermana de Isidra, que nos va a hablar muchas experiencias que el Señor nos ha regalado. La alegría de saber que podemos decir, Isidra, este programa es, digo yo, siempre, fiesta en el cielo con Alí y Isidra. Isidra en el cielo y este servidor aquí en la tierra, en esta dimensión. Hoy no están los hijos de Isidra, hoy están la hermana de Isidra. Vamos a ver qué sorpresa nos tiene la hermana de Isidra. Pero mientras tanto vamos a pedirle al Señor con ustedes, vamos a darle gracias por la radio natividad, que en este momento nos permite la alegría de poder expresar para ustedes que están escuchando, que nos están viendo. Uy, Dios mío, bendito sea Dios por este momento. Vamos a orar ustedes conmigo, por favor. Agradecerles a Dios también por Abraham y Raquel y que están aquí con esta experiencia, que nos acompañan en este entusiasmo por llevar el mensaje. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre. Por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre que de su gloriosa riqueza me dé interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que me dé poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios. Que Cristo viva en mi corazón por la fe. Que el amor sea la raíz y el fundamento de mi vida. Y que así pueda comprender con todo el pueblo santo, cuán ancho, largo, alto, profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozca ese amor que es mucho más grande que todo cuanto pueda conocer, para que llegue a colmarme de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea Dios que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos. Gracias a su poder que actúa en nosotros. Su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. Gracias Señor. En este tiempo tan especial que el Señor nos está preparando para ese gran Pentecostés, esa gran manifestación del Espíritu de Dios, ese gran regalo de Dios y esa confianza que el Espíritu de Dios está en nosotros, nos va a permitir tener un momento muy bello con la alegría de saber que el Señor quiere y sigue haciendo cosas extraordinarias. Vamos a una pausa musical y tenemos la oportunidad de conversar a continuación con la hermana de Isidra. Radio Natividad 101.7 FM 101.7 FM La FM de las bendiciones Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído ni siquiera pensado Yo tengo muchas cosas que decir aquí y compartir con la hermana de Isidra ¿Quién es la hermana de Isidra? Pase adelante, Sor Dolores Muy bien, gracias por la invitación Porque tengo sí ese orgullo de decir Soy la hermana mayor Ah, la hermana mayor Sí, de las seis Porque somos seis Pero dos ya están en el cielo Y las dos que siguen de mí Nada menos ni nada más Lucía En bailadores Y Isidra Que hasta hace muy poco estuvo acá Aleluya, bendito sea Dios Y que esta invitación no se ha hecho sola Ha habido una oportunidad en que Dios, bueno Llamó, me llamó y dice Tú también tienes que ir a la emisora No es la única vez Varias veces he estado acá Pero ahora lo hago con mayor gusto Bendito sea Dios por este momento Tenemos muchas cosas que conversar Porque el Señor nos da la oportunidad De saber que la bendición de Dios Está el regalo de Dios Cuando la hermana mayor toma una decisión tan importante Como fue consagrarse Al Señor Al Señor Por siempre Por siempre Por siempre, sí Uy, gloria a Dios Esa fue una decisión única Porque yo les puedo decir realmente Que mi decisión no fue Bueno, vamos a ver como Como decía una muchacha Vamos a ver como baila Miguel Si baila bonito Bailamos con él No, no Esa no fue mi decisión así en esa forma Fue De hecho mamá me decía Llévate esto Llévate lo otro Y yo le decía Eso no me sirve Bueno, y si tiene que regresarse No sería mejor que te lo llevar No mamá Yo realmente Tú irás a verme Pero yo regresarme Ay, qué bueno Le diste a tu mamá Así mismo Y fue una cosa Realmente una decisión única Y aunque el proceso Duró bastante tiempo Para llegar A continuar Esa Eh, eh Y seguir No fue fácil Porque Primero que todo Las hijas de San Pablo Disculpen que no me presente De una vez Yo soy Una hermana Paulina Y nos llamaron Paulina La comunidad Donde inició La congregación Que fue en Alba Eh, una ciudad de Italia De Alta Italia Diamante Y allí pues Las personas que pasaban Veían Hijas de San Pablo Hijas de San Pablo Y Pablo acá Y Pablo allá Entonces Dijeron Bueno Estas son las Paulinas Entonces Y Paulina Desde Desde ese tiempo Que fue En 1915 La fundación De las hermanas Paulinas En ese lugar Entonces Continuando La conversación Eso de Hermanas Paulinas Pues es muy conocida ¿Por qué? Porque estas hermanas Paulinas Eh Trabajan con los medios De comunicación social Sí, sí Con Con los medios Que para aquel tiempo Se conocían Y el fundador Santiago Alverione Este La decisión Primera De él Fue Trabajar con los medios De comunicación social Prensa Para ese momento Radio Ya lo había Y televisión Que ya se asomaba Porque para 1915 Todavía no habían Tantas cosas Como ahora Aleluya Bendito sea Dios Sí Bueno Qué experiencia Tremenda Tiene usted Cuando Cuando salió La vocación Pero yo quiero también Darle Gracias a Dios Ya vamos a hablar Ya seguramente nos va a hablar De quién es Santiago Alverione Que eso es Yo también tengo admiración Por ese Por ese santo Pero también La La experiencia ¿Dónde empieza la experiencia? Una manifestación Que por eso queremos Que los papás Que están En este momento Con la Alegría De tener Niños Que los niños Son los que van Creciendo En un hogar Que están bajo La cobertura De una manifestación Sobrenatural Que es El Rosario Conocí a la familia Conocí esta familia Claro que la conozco mucho Dios mío Señor Mi admiración Por la fe De estos papás De Sordolores Los papás De esos dolores Esa 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 manifestación De el rosario Siempre Y Cuántas cosas Cuántas cosas Hubo Que yo Conocí De lo que significa El poder Del rosario Pero No vamos a hablar Del poder del rosario Sino de lo Del poder De De los papás Si no tienen Ese poder Del rosario Para que Se produzca Buenos testimonios Dentro de la Familia Dentro de la familia Si Y mi admiración Por la mamá Suya La mamá de Isidra Si Bueno Si quieren que yo les hablo Más bien me van a tener Que mandar callar Porque yo hablo mucho Esto mire La familia Si Importantísimo Y no fue En un lugar Que yo sé No, no En las playitas De bailadores Del estado Mérida En un campo Y allí Se empezó Se empezó No Ellos venían Ya Continuaban Porque En sus En sus casas De los papás Mios De los Méndez Y de los Moras Pues eso era El El Centro De todo Era Dios Por más Que sea Era Dios Porque El Rosario Primero que nada El Encomendarse A Dios Por la mañana El poner Todas las Las pequeñas Y las grandes Cosas Y sus pequeños Proyectos En las manos De Dios No sé Si tú Aliste Recuerda Como era La expresión De papá En nombre De Dios Todopoderoso En nombre De Dios Sí, claro Que sí Mi admiración Por esa Por esa experiencia Hermosa Por eso Le digo Que soy Admirador De tus padres Otro hecho El hecho De ser La mayor Me preocupaba Desde muy niña El hecho De ser La mayor Me comprometía A mí Como con una Responsabilidad Muy grande Porque era La mayor Porque mi papá Me decía Tú tienes Que dar Ejemplo No tanto Mamá Papá era Más Incisivo En esa parte Así Tú tienes Que dar El ejemplo A tus hermanas Aún desde muy Pequeñas Así que No por nada Pero Y Y eso 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 dice Eso Eso va calando En el hogar En la mayor ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Entonces Mamá Nos hablaba De que si ella No hubiese tenido Esa tentación De conocer A papá Ella se hubiese Se hubiese Consagrado a Dios Como religiosa Pero que Dios No había escogido eso Porque El hecho De tener niñas Porque Fuimos todas Mujeres Seis Imagínense Y yo era la mayor Eso ya Le daba A mamá Como una esperanza De que ella No lo había hecho Pero que En ella Daba la oportunidad A Dios De no solamente Ser una Y yo seguí Siendo una Una La llamada Especial Especial La primera Pero 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 Cuando mis Hermanas Religiosas Conocieron A Isidra Conocieron Un poco La familia Dijeron Pero Tú eres la única Para Consagrada a Dios Pero No te creas Tu hermana Isidra Es consagrada A Dios En este apostolado Que ella lleva Y ustedes lo saben Ustedes lo han visto Ustedes la conocieron Bendito sea Dios Por ese momento Pues yo quiero En este momento Como se llama Saber Que La familia Tiene Esa Esa gracia De profetizar Que lo que sale De la boca Se puede convertir En una Bendición Yo quiero Conversar Una anécdota Que usted tiene Que conocerla De saber Que Que también Ya De la De la otra niña También Tuvo la oportunidad De 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 Consagrarla Al matrimonio Porque el matrimonio También es una Un sacramento Un sacramento Si señor Entonces Este Como A ver si te Si te acuerdas La La Ese Ese momento Ya tendría Usted Tendría que darse cuenta Era una niñita Muy pequeña Pero 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 si ese momento De La risa Del entusiasmo Cuando nació Isidra Tal vez como A los ocho días A los diez días No sé cuándo Con esa Risa Que Los hermanos Se reunían En la cocina Y Se reían mucho Y era Un entusiasmo Muy grande Porque Era gente De oración De verdad Que si Por eso Había alegría En ellos Característica Y Recuerdo Que El niño De siete años Porque yo también Tuve la oportunidad De tener La sombra De ese hogar Porque Mi mamá Era una mujer Soltera Pero Tenía también La experiencia Del regalo De Dios De tener Sus hermanos Y entonces En una de esas Experiencias Me entregan a mí La niña Con cuántos días Diez días Doce días Rosarita Isidra Isidra Y que Que hice yo Muy pequeño Y me dice Le regalamos La niña Pero eso casi Que a coro Lo dijeron Si Le regalamos A ver La niña Se la vamos a regalar Y me la pusieron En En los brazos míos Y Y se reían mucho Porque yo miraba Para todos lados Y Con Interrogantes Con Que tiene un niño De siete años Siete años Si Y entonces Le regalo La niña Esa es suya Y me lo aseguraban Con tanta Con tanto énfasis Que 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 yo miraba Para todos lados Y no sabía Que hacer Con esa niña Y no sabía Que hacer Y Usted Sabe Lo que significa La profecía Si Pero Ellos Tampoco En sí No eran conscientes De lo que estaba diciendo Ellos Estaban profetizando Y no sabían Estaban profetizando Y no conocían A dónde iba a llegar Esa profecía A dónde Iba a llegar Esa profecía Eso fue Algo Bueno Extraordinario Y aquí tengo Un testigo Ocular Aleluya Sí Sí Porque Yo me recuerdo Muy bien Ese momento Nosotros ¿Sí se recuerda? Sí, claro Pero si tú eras Muy niña Sí, pero yo Apenas era Un año menor Que usted Si usted dice Que tenía siete Yo tenía seis Sí, sí, es verdad Sí, sí Y entonces Yo me recuerdo Muy bien Que nosotros Estábamos en la casa Donde vivía Su mamá Y a Y a Sofronia Ajá Vivía un poquito Retiradito Pero en la casa Que estábamos En esa profecía Era la casa De ustedes Nosotros Cuando Isidra Nació Nosotros tuvimos Que quedarnos Allá Donde tu mamá Tu mamá Estaba acá En la casa Que no eran Sino dos cuadras más Ajá Sí, señor O cosas así Una casita Retirada allí Pero Acuérdese muy bien Que nosotros Nos tuvimos Que quedar allá Isidra Nació A las nueve De la mañana Y entonces Un poquito antes Nos trajeron A nosotros Un poco antes No Un poco Dos, tres días Después tuvimos Que quedarnos allá Y no sé Qué haríamos Seguramente Escojar un poco De frijol Entre el maíz Y todo eso Porque nos ponían Tarea Tarea Sí, señor Porque eran gente De ocupación Eso nos mantenía allí Entonces Se da cuenta Cómo es la cosa Y a usted Cuando Mi mamá Tía Sofronia Que estaba allí Le puso la niña Yo me lo recuerdo Muy bien Después a lo mejor Me la pudieron Poner a mí Porque yo Esa niña Ya era la tercera Ajá Así Entonces Me la pondrían También a mí Bendito ser Dios El particular El hecho De que se la pusieron A usted En los brazos En los brazos Así Pequeños Ajá Yo me lo recuerdo Entonces ¿Cómo podemos Nosotros saber Que de La alegría De tener el rosario Para que nosotros Podamos Ser Lo que el señor Nos ha dado La manifestación Del espíritu santo Y En el La manifestación Del espíritu santo En el bautismo En la confirmación En la primera comunión En la manifestación De lo que el señor Nos dio Y claro En ese momento Profecía ¿Por qué profecía? Bueno porque Cuánto tiempo después El tiempo para Dios Sí No cuenta Porque él es Eterno presente Sí Entonces De una vez Casi que Voy a decir Que se escuchó La Casi que se puede decir Que se escuchó El Tatán Tatán Sí Tarán Tatán Porque Porque Se imagina Lo que El tiempo que pasó Pero manifestaciones Sobrenaturales Vamos a una pausa Y volvemos a conversar Con lo que el señor Le ha dado A esta Consagrada Sordolores Estamos hablando Con Sordolores Sí Mi nombre De profesa Es María Dolores Ajá Y tiene su Su motivo Muy particular Puede ser Que alcancemos A decir algo Pero El nombre De Rosario Yo soy María del Rosario María del Rosario Usted es María del Rosario Sí Primero Porque es la El El Nombre de mi abuela Paterna Ajá Nona Rosario Ajá Y fíjate tú María del Rosario Y además Nací en el mes de octubre El 20 de octubre Pero fíjate tú también Todo eso ¿Cómo podemos decir Esta experiencia De la casualidad No podemos llamar eso casualidad Isidra se llamaba Isidra de Jesús Isidra de Jesús Ajá Vamos entonces a una pausa musical Y volvemos a hablar con Sordolores Y seguimos en este momento Bello que el señor nos está regalando Y la alegría de saber que Se puede rezar el Rosario Para que salgan cosas maravillosas No temas No estamos solos Radio Natividad Te acompaña Para la gloria Del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera pensado Cosas que nadie ha oído Ni siquiera pensado Manifestaciones sobrenaturales Cuando se reza el Rosario Dios mío Señor No tenemos ni la menor idea Por eso podemos decir Con mucha fuerza Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos Oigan De alcanzar Estiendan las manos Y digan así Alcanzar Y gozar Aquí en el corazón Y gozar cosas Cosas que nadie Nadie ha visto Ni siquiera ha pensado Así que Pido al Padre Que de su gloriosa riqueza Me dé Interiormente Poder y fuerza Por medio del Espíritu de Dios Que Cristo viva en mi corazón Por la fe Y que el amor Sea la raíz Y el fundamento De su vida Sor Dolores Estamos hablando Con una Paulina Así es Sí Y Sor Dolores Me acompaña aquí En este momento Esta es Hermana De Isidra Sí Bien No es casualidad Que nosotros Estemos hoy acá Esos son planes Que el Señor Ya tenía Desde siempre Aleluya Porque hoy ¿Qué día es? Ay El día de la Virgen 13 de mayo 13 de mayo La aparición De la Virgen Una de las apariciones De la Virgen de Fátima ¿Verdad? Ajá Mejor dicho Hoy Sí señor Bueno Eso significa muchísimo Y esa canción Yo no la había escuchado A pesar de ser De los medios de comunicación Ajá No puede Qué atrasa de esto Bueno Escuché la diva diva Para que tenga usted Esta experiencia Porque hay otras cosas También que nos dicen muchísimo Y usted hace ratico Hace rato Me preguntó De ese personaje Del fundador De las hijas De San Pablo Ay sí Por favor hábleme De ese señor Se llama El Beato De ese consagrado Sacerdote Santiago Alberione Sacerdote Sacerdote En Alba En Piamonte Allí en esa alta Italia Allí nació Esa fundación Ajá El Beato Santiago Alberione Nació Nació para el 1894 Ajá Así ya acercándose A los Al nuevo siglo Y de la fundación Ahí es muy Es muy precioso A lo mejor Alguna otra persona Porque aquí En San Cristóbal También están Los paulinos Bueno Hay unos cooperadores Paulinos Porque no puede Él ha sido Muy fecundo ¿Por qué? Porque ha fundado No una congregación Primero que todo Los padres paulinos En 1914 Ajá Entonces fueron Los que empezaron Prácticamente Él empezó Con los paulinos Pero antes Había un grupo Ya de seglares Comprometidos Así es Entonces El padre Alberione Fundó No solamente Una congregación Como les digo Padres paulinos En 1914 Hijas de San Pablo Las que iban A A Las hijas de San Pablo A trabajar con ellos Ajá Porque ellos Editarían Pero ellos Ellos escribirían También Pero ellas Ellas Las mujeres Serían las Las adaptas Para llevar la palabra Llevarla ya A las personas Entregarla ¿Ah? Y así como esas Muchachitas Iban aprendiendo A usar esos medios Así Los iban llevando Y nos conocieron Muy rápido Muy rápido Y rápidamente Nos hemos extendido Por todo el mundo Porque en todos Los cinco continentes Hay paulinas Hay paulinas Hay paulinas Uy Dios mío Bendito sea Dios Y otras congregaciones Que nos apoyan Unas con la oración Otras Llevando la catequesis La teología De la catequesis ¿Ah? Que son las hermanas Pastorcitas Las espías discípulas Nos apoyan Con la oración Bendito sea Dios La oración Antes y sobre todo Usted tiene la experiencia De esa Trabajo Cierto También de Puerta a puerta También Sí, sí, sí Esa experiencia Usted la vivió Y no solamente Las cinco congregaciones Consagradas Con sus fotos Y todo No solamente Las cinco congregaciones Sino También Apostolado Seglar Ya se pensó Ya él pensó En el apostolado Seglar Es más Fueron los primeros Porque los cooperadores Paulinos Nacieron Antes de nosotras Antes de los Cooperadores Paulinos Así los llamó Laicos Comprometidos Comprometidos A trabajar Con los medios Pero que no eran No eran Comprometidos Con Laicos 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 Exactamente Comprometidos En el apostolado De los medios Con los medios Y continúan Bendito sea Dios Y otras personas Otras Hermanas Pero Que trabajan Desde su casa Desde su hogar Familia Esa fue La última La última Semilla Que él dejó Una congregación De familias Comprometidas A trabajar Con los medios De comunicación A la cual Mucho Deseaba Que realmente Se consagraran Como tales Pero ya lo eran Ali E Isidra Yo siempre algo Les decía Pero bueno También respetaba Que estaba muy lejos Que no era fácil La formación Como Paulino Pero El Espíritu Santo Se encargó Se encargó Él De ir De ir Sembrando En ustedes Ese carisma Y el regalo Que el Señor Nos dio De la experiencia Y Abraham Y Abraham Y la señora Y esto Y los otros Son personas Que se han consagrado Y que La sentimos Muy cerca Porque yo De verdad Un locutor A mí Me dice muchísimo Su presencia Bendito sea Dios Claro Cuando trabajan Porque en Marquisimeto Que es donde yo Ahora últimamente he estado Yo he estado En muchos lugares Pero en Marquisimeto Está en Radio El Salvador Y allí trabajan Muchos Seglares Comprometidos Sacerdotes También Y no son Paulinos Pero para nosotras En el corazón Los tenemos Y todos los días En la oración Los ponemos Bendito sea Dios Por ese momento Entonces Santiago Alverdione Tuvo la oportunidad De También De profetizar Porque Oh sí Profeta de nuestro tiempo Profeta de los medios De comunicación social Porque eso No se pensaban En ese momento Que nació la congregación No se pensaba en eso No se pensaba Porque Es más Esos medios Atacaban la iglesia Ajá Y Alverdione Tuvo la intuición De que los medios Que la atacaban Eran los medios Que la iban A defender A la iglesia Porque en ese momento También estaba Muy fuerte en Italia La masonería Ajá Y otras cosas Que atacaban Fuertemente la iglesia Y dice Estos mismos medios Nos van a servir Para defender La iglesia Y que dice Francisco Y que dijo Juan Pablo II Y que dijo Pablo VI Cuando fue a ver Grave El fundador Ya En su lecho De muerte Bueno De irse a la casa Del padre Pues eso mismo Este es El profeta Que Dios Nos ha dado Para este tiempo Bendito sea Dios Que bueno Que podíamos Y por eso Muy pronto Hemos alcanzado La beatificación La beatificación De él Ahora esperamos La santificación Pero no importa Él hizo lo que tenía Que hacer Y con las hijas De San Pablo Ella Maestra Tecla Teclamerlo Teclamerlo No las hijas Solas Cristo Maestro Como él lo dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Y la vida Esta manifestación Sobrenatural Vamos a una pausa musical Y nos gozamos De saber Que el Señor Quiere Y ha querido Hacer A través de los medios Esta Este Lo que el Señor Dijo Cuando Los pescadores Estaban lavando Sus redes Lavando sus redes Y las redes Él De una vez Profetizó Profetizó No Porque fue La palabra Era Dios mismo Hablando Yo los haré Pescadores De hombres Que es lo que Necesitamos Nosotros En este momento A través De este momento Que estamos Oyendo Viendo Que si podemos Hacer algo Para que Hayan Muchos Que se vuelvan A Dios Hay alegría Entre los ángeles De Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie Ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado Cosas que nadie Ha oído Ni siquiera Pensado ¿Qué puede Uno Pensar En este momento Cuando hay una vocación Aquí tan importante De los medios De comunicación Y sobre todo De esa admiración Por el padre Alberione Alberione ¿Qué significa Beato? Beato Beato Alberione Se llama Beato Se llama ya Porque fue Beatificado En el En el 80 No Noventa y cuatro Ajá Yo estaba en República Dominicana Cuando es Usted estaba en República Dominicana En ese mismo año Hemos fundado allá Porque La presencia nuestra Pues gracias a Dios Está en Muchísimas partes del mundo También allá Así que esos dolores Han dado en el mundo ¿No? Bueno no tanto Pero si bastante Si Si En cuestiones de curso En cuestiones de encuentros Al respecto Y todas esas cosas Pues si Gracias a Dios Por ese momento En otros momentos Pude seguramente hacer eso Y ahorita Están en pleno capítulo Preparando A capítulo general En Roma Dos hermanas de aquí Dos hermanas Soy Soy admirador También De esta Sordolores Porque Hay una manifestación Tremenda La conocí Era capaz de agarrar Un vehículo Y irse Ah no Venezuela entera Ah Venezuela entera Y aquí llegaba Salía de Caracas A las seis de la mañana Y llegaba aquí A las cinco de la tarde Alguien me acompañaba No importaba Quien fuera Fuera Por eso es que Por eso es que las mujeres Tienen Esa experiencia Mire Hay una manifestación Tremenda En la En la mujer Yo Admiro Esa capacidad Porque fue atacada Precisamente en el paraíso La mujer Porque tienen Tantas cosas Tan importantes Que pueden Hacer Que Imagínese una madre Que sea capaz De mover su cunita Y además Tenerla en el suelo Con un pie Está moviendo la cunita Esa es una escena Que yo vi Y me llamó mucho la atención Con otras Haciendo las cosas De 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 la De la cocina Y al tiempo mismo Este Cuidando la otra niña O el otro niño Para que Para Tenerle cuidado Y todo lo que el señor A ese Y ¿Cómo hacía usted Para arriesgarse A irse A tomar una carretera Y hacer En ese entonces Rodar Todo ese espacio Que usted Ha podido rodar La fuerza De llevar la palabra Porque Primero Si Empecé Como todas las otras hermanas Empezaba en todos los lugares Con una bolsa de libros Ofreciendo la casa Por casa Hasta la última casa Que veíamos más lejos Eso no solamente aquí También en otra parte Pero Ahora no es el tiempo de eso Eso ya Avanzó No si Porque nosotros Ahora 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 lo grabamos En un Cualquier aparatico de esos Ya está Ya llega Ajá Si pero también Vamos a hacer Casa a casa Ver mi vida Está preparando Para 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 hacer Un trabajo De puerta a puerta Puerta a puerta Porque Es necesario Que nosotros Vivamos esta experiencia Grande Y eso lo da Eh ¿Has escuchado alguna vez Cuando se Cuando dijo El espíritu del señor Está sobre mí Me ha ungido Para dar buenas nuevas A los pobres Anunciar a los cautivos Su libertad Dar vista a los ciegos Despedir libres A los oprimidos Proclamar el año De la gracia del señor Hoy se cumplen Estas palabras Que acaban de escuchar Sí ¿Qué nos dice El padre Francisco? Ajá Ah Nos lanzan Nos dicen No son suficientes Las congregaciones Lo que sean Consagradas A ese apostolado De llevarlo De hacer conocer Esa es la palabra A todo A todo el mundo A todo el mundo Y Sino que Los laicos Los laicos Que se comprometan Que salgan Que lleven Que vayan Entonces Francisco El Papa Francisco Nos da Ese impulso fuerte Es decir Todo realmente Ha partido de ahí El Esa inquietud El hecho Las cosas Que a mí Me llamó La atención Ajá Cuando Las hermanas Las Paulinas Me pusieron En las manos Una revista Yo vi Una revista Las hijas De San Pablo Poniendo Un Cambiándole El caucho A un carro La La mujer Allí Eso Porque tenía El carro cargado De libros Se les Pichora No había Ningún lugar Allí Ella misma Lo puso Aleluya Sí Una bicicleta Porque no llegaba No había motos Ni nada de eso Seguramente En esos primeros tiempos Una bicicleta Una Paulina Se montaba en una moto Perdón En una bicicleta Y allí llegaban En Italia Ese fue el primer Vehículo Que la hija de San Pablo Encontró Y seguramente En África Y seguramente En la India Y seguramente En cualquier parte Esas son las Paulinas Estamos escuchando A Sor Dolores No, yo realmente Tengo una pequeña Experiencia De eso Que fue Pero ese es un regalo De Dios Porque usted Lo puede decir Lo puedo decir Con plena libertad Porque lo viví Y lo Y lo sigue viviendo Y el Señor Me lo pidió Porque fíjese Este Cómo se desplaza Ahora En este momento También Porque Oye El El cansancio Isidra decía La vacación es en el cielo Sí Vacación es en el cielo Eso mismo Decía nuestro fundador Las vacaciones Se hacen cambiando De oficio Se ponía Decía Una hija de San Pablo Y esa práctica También yo la hice Aquí no vine de vacaciones Por mucho tiempo Ya hace cuatro años Casi Pero esto Esto es alimentado Cambiando de oficio Y esta Esta gracia especial Que el Señor Les ha regalado También De saber Que la oración Bueno ya dijimos Que el rosario Es muy Pero muy importante Y es lo que más Recomendamos Para que haya Manifestaciones De la alegría Yo les recomiendo A los que nos están Escuchando Porque cuando Nosotros Isidra y yo Rezábamos el rosario Había Había una manifestación De Oiganme Esto no lo Pueden Ustedes creer Pero recibanlo Por favor Por eso es que Uno canta Esa alegría Que yo siento En mi ser Es el poder de Dios Una alegría Que uno se reía Miren Se reía De cualquier Bobada Que veía Yo por ejemplo Soy admirado De Cuando voy a buscar A Abraham y a Raquel Porque se vienen Con Una risa De cualquier Cosa Pero Eso lo da El rosario La manifestación Del Espíritu Santo Que viene a traer Alegría O que O que se manifiesta Una manifestación Sobrenatural Porque Es Lo que Las capacidades Tan enormes Que da A un ser humano El Espíritu Santo Cuando nosotros Nos prestamos Para hacer Una oración Tan sencilla Tan humilde Que Este La repetición La repetición No No es una repetición Es cinco misterios Cinco Textos De la palabra de Dios La oración La Ave María Es palabra de Dios Porque la vamos a encontrar En la palabra Nos sorprende Cuando la encontramos En la palabra de Dios La Ave María Entonces Este Cuántas manifestaciones Sobrenaturales De lo que nosotros Podemos encontrar Con 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 esto Que nos está dando El Señor Sabe El Rosario Yo Lo recomiendo Y cualquier Paulino Paulina Es el medio Más grande Para alcanzar Realmente Lo inalcanzable Lo inalcanzable Eso Y entonces Y cuantos testimonios De todo Miren Nuestro fundador Noció Como protector A San Pablo Ajá Ajá ¿Por qué San Pablo? No por nada Bueno Lea la palabra Y se dará cuenta No tengo que explicarlo Ahí Beba la cómoda Y sobre todo En Efesios Sí No Oramos esta mañana Antes de venir para acá Exactamente Perfecto Después de la adra Esto A la Virgen Como hemos Nuestro fundador Como quiso presentarnos A María Dándonos a Jesús Mire La reina de los apóstoles El 99.9% No No conocen Lo que es la reina De los apóstoles Estuvo en Pentecostés ¿Ah? ¿Sí o no? Sí, claro Orando Estaban reunidos Orando Con María La madre de Jesús Exactamente Bendito sea Dios Por esos momentos La venida del Espíritu Santo Ajá Como la presenta La reina de los apóstoles La presenta Como una inmaculada Entregando El niño Jesús Y el niño Jesús Como de unos meses Que da el evangelio Que da esto Da el evangelio Un pequeño pergamino Que lo da Entonces María Nos dio a Jesús Jesús Nos dio la palabra Amén La la está ofreciendo Aleluya Ajá Esa es la La devoción San Pablo Eh Jesucristo Camino, Verdad y Vida Son nuestros Centros de espiritualidad La Virgen María Entregándonos A A Jesús Que Jesús nos da la palabra Y San Pablo El grande No Tremendo Esos son nuestras Grandes devociones Como tanto Como tales A toda la familia Paulina No solamente A la silla de San Pablo El padre Paulino No todos Otro encanto Es de que La palabra ¿Dónde la encontramos? En la palabra De Dios En la Biblia En los libros Que evitamos Cuando ustedes vean Un símbolo De San Pablo Ah De San Pablo Sí Eso San Pablo Ah Ajá De Paulinas No tengo aquí el logo Yo no venía preparada Para eso Pero el Señor No le digo Que ustedes me van a tener Que mandar callar Gloria a Dios Por este momento Agradecido de verdad Porque el Señor Hace cosas extraordinarias El Señor quiere De verdad Estimularnos Entusiasmarnos Animarnos Sí Que Podemos llegar a decir Todo Lo puedo En aquel que me conforta Aleluya En Cristo Que me conforta Todo lo puedo Y por eso necesito Tener la experiencia De la oración Para que nosotros Tengamos Inspiración Del Espíritu Santo Porque Diseñado Usted que está escuchando En estos momentos Radio Natividad Diseñado Epa niña Diseñada Eres tú Que me está viendo En este momento Diseñada Diseñado En el vientre De tu mamá Cocreador Tu papá Papá y mamá Cocreadores ¿Para qué? Para que Dios diseñara Una maravilla Una maravilla Que me está escuchando Y que puede cambiar Su manera de pensar No sigan La corriente Del mundo En que vivimos Transformense Por la renovación De la mente Para que puedan saber Lo que es bueno Perfecto Agradable A Dios No sigan La corriente Del mundo El mundo El mundo Nos está Llevando A un caos Tremendamente ¿Por qué? Porque No puede ser Del reino De las tinieblas No puede venir Sino caos Entonces El ladrón Viene a robar Matar Y destruir Para robar Todo lo que Dios ha puesto En su corazón Que ahora Lo está Recordando Cuando tú Escuchas Que su abuelita Rezaba el rosario Y que tú Estás recibiendo El mensaje Por esa abuelita Que de alguna manera Tuvo que ver La manifestación Del Espíritu Santo En usted Que anhela Ser instrumento De Dios Para extender El reino De Dios Uy Que maravilla Por eso Le doy gracias A Dios Por sordolores Porque de verdad Y déjeme decirle También Que Cuando yo me enamoré De Isidro Este Me enamoré Primero De la suegra ¿Por qué? Porque precisamente La La gran capacidad De esa señora Que Dios Le había dado Y que Esa gente Era de rosario Y eran Con muchas capacidades Tan buenas Como Como lo que el Señor Va haciendo En esa En esas capacidades Que tenía La que usted Copió Porque Usted Eso de tomar un carro E irse por una carretera Dios mío Señor ¿Para qué? Para que Su carro lleno de De libros De libros De revistas Y de lo que Primero Podíamos meter De lo que sea Y cuando llegaba Las alcabalas Tenga señor Una revista Era la revista Familia Tenga señor Para que lean Mientras usted está ahí Esperando Que llegue Y eso Eso les caía En gracia A mí nunca Me pidieron Cédula Ni nada De eso No pero Que le van a pedir Imagínese Lo que el Señor Ha puesto Una cara De La expresión De la alegría De la manifestación Del Señor De llevar la palabra Bueno Yo cuando a los niños Estaban jugando mucho Y molestando mucho Y nosotros Conversando mucho Con la gente Entonces yo les decía A mis niños A ver Despídanse El Señor Era hora de irnos Y teníamos que cortar Con todo Así que usted Por favor Despídase De toda esta gente Y darle gracias A Dios Por Radio Natividad Que nos ha permitido Este momento No les digo Que tenían que Mándame a encallar Pero realmente Es una bendición De Dios Esta emisora Mire yo la oigo siempre Porque usted Me manda el programa Grabado Muy bien Y esa Alegrarme tantísimo Cuando yo veo Mi sobrino Ali Y lo veo Pero Ali ¿Quién sabe Que hora de la noche Será ya O que se yo Que? Cuantas horas De diferencia Y lo veo así Como casi tocarlo Y con ese enamoramiento Y con esa Unción Que habla Acerca de la palabra ¿Y qué le parece Mi niña en Brasil? Y la otra en Brasil Mi niña de 49 años La edad no la dicen Las mujeres Pero De verdad que sí Y yo la sigo diciendo Mi niña Y yo con más de 80 Y aquí todavía Aleluya Si en octubre Si Dios quiere Voy a cumplir 81 Aleluya Gloria a Dios Bueno Entonces nos vamos Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los ¿Quiénes? Los Méndez No Los La familia De Isidra Bueno Bendito sea Dios Por este momento Nos vamos Nos vamos Dios los bendiga Muchas gracias Dios los bendiga